Vengo de la milonga, del tangorreo y del bandoneón Del río de la plata, de mucha joda y descontrol Me desperté borracho en una esquina de la Pavón Vino el doctor Fernando y todo el pedo se me pasó Y me dijo, vamos para el cauche, el de General Paz Que está toda la banda ya preparada para tocar Te viene el acordeón, maquinaria al bajo y al piano cae Ven a bailar este cuarteto conmigo Como lo bailaba el potro Rodrigo Toda la noche sigamos cuarteteando Al ritmo del bajo que viene marcando Pásame otro Ferrer Y una coquita más Si nos ponemos locos el doctor Fernando nos va a curar Esto recién empieza y de la cabeza ¡Sí! Vamos a quedar ¡Qué loco pasando! ¡Está bien loco! ¡Vamos, vení! Tengo alma de porteño Del viejo barrio y del almacén Por eso me emborracho Me gusta el chupe y no sé por qué Por todo Buenos Aires anduve siempre de bar en bar Vino el doctor Fernando que otra vez me quiere curar Y me dijo Vamos para el cauche, la iglesia, el de General Paz Que está toda la banda ya preparada para tocar Te viene el acordeón maquinaria al bajo Y al piano cae ¡Ey! Vení a bailar este cuarteto conmigo Como lo bailaba el potro Rodrigo Toda la noche sigamos cuarteteando Al ritmo del bajo que viene marcando Pásame otro Ferrer Y una coquita más Si nos ponemos locos el doctor Fernando nos va a curar Esto recién empieza y de la cabeza Vamos a quedar Eh, loco Tomáme un cortador 3, 5, 2, 6, 8, 7, no me acuerdo para ganar ¡Huea! Vamos para el cauche, el de General Paz Que está toda la banda ya preparada para tocar Te viene el acordeón maquinaria al bajo y al piano cae Vení a bailar este cuarteto conmigo Como lo bailaba el potro Rodrigo Toda la noche sigamos cuarteteando Al ritmo del bajo que viene marcando Pásame otro Ferner Y una coquita más Si nos ponemos locos el doctor Fernando nos va a curar Esto recién empieza y de la cabeza ¡Vamos Buenos Aires a la noche! ¿Cómo va a quedar? ¡Reventado! ¡Eh! ¡Fuea! ¡Eh! 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 ¡Señor! Gracias.